Bien, el mes de marzo fue de mucha relevancia para nuestro país debido a que arribaron a territorio nacional los primeros cargamentos de la vacuna contra la COVID-19. De ahí en adelante se ha desarrollado un calendario que inició por vacunar a las personas con enfermedades crónicas y ahora en la escala de prioridades continúan las personas mayores de 60 años de edad que con tan solo presentar su cédula de identidad y de manera voluntaria pueden aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, hay muchas dudas, hay temores entre la población y la pregunta aquí es, ¿deberíamos aplicarnos la vacuna contra la COVID-19? Eso es lo que nos responde a través de Skype la doctora Josefina Bonilla, experta en salud pública y miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Bienvenida doctora, gracias por disponer de su tiempo para conversar con nosotros. Con mucho gusto Elizabeth, siempre encantada de estar en el canal 14 en Voz TV para bueno, ahora decirles con mucha firmeza como miembro del Comité Científico Multidisciplinario y también como parte de las sociedades médicas, la Asociación Médica Nicaragüense también, que estamos con firmeza recomendando la aplicación de la vacuna anti-COVID-19 que está actualmente llevándose a cabo ese ejercicio de vacunación en Nicaragua para nosotros. Es bien conocido doctora que hay mucho temor por parte de la población joven, los adultos mayores todavía respecto al tema de vacunación. Hasta el momento, ustedes como comunidad médica de nuestro país, ¿qué saben respecto al proceso de vacunación? Sí, realmente nosotros tenemos por vía directa y hemos sido testigos de la vacunación en este caso porque nosotros mismos, algunos miembros del Comité Científico Multidisciplinario y algunos miembros de nuestras sociedades médicas, nuestro galeno, también ya hemos pasado por la vacunación en nosotros mismos. Eso nos da, digamos, no solamente pues la parte científica de nuestro trabajo de revisión de lo que se está presentando a nuestra población y de verificación de que todo lo que se está haciendo en términos de la vacuna que ha escogido Nicaragua hasta la fecha o que ha tenido acceso, lleva todos los respaldos científicos y de las agencias de Naciones Unidas como es OMS o PS en nuestra región, que está todo respaldado por la ciencia y por la parte de gestión de gestión y de administración. Nosotros también estamos agregando el componente de testimonio. Puedo decirles que definitivamente pues estoy más contenta que antes de haberme vacunado por haber pasado este viernes pasado en el Centro de Salud de la Morazán mi propia vacunación y haber sido testigo del montaje del sistema, en este caso en el Centro de Salud de la Morazán y de lo que yo estoy sintiendo después de estar vacunada. ¿Cuáles son, doctora, o cómo ha reaccionado su cuerpo? Sabemos que cada cuerpo reacciona de distintas maneras, pero en calidad de testimonio, hasta este momento ha tenido reacciones o contraindicaciones. ¿Cómo ha reaccionado ante esta vacuna? Bueno, yo definitivamente la única reacción que no es adversa, que es un efecto secundario muy placentero, es que estoy más contenta, lo decía, ¿verdad? Pero con un efecto adverso ninguno. Ese día yo vine muy cansada a la casa porque tuve que esperar cuatro horas para ser vacunada y el ambiente, pues con este calor que tiene Managua, ¿verdad? El ambiente en el que estábamos pues no era para menos, ¿verdad? Que viniéramos cansados a la casa. Ahora yo no puedo saber si el cansancio era agregado un poquito como un efecto de la vacuna que se manifiesta en algunas personas o simplemente era por estar cuatro horas bajo el sol, aunque estuviera en un toldo, ¿verdad? Con viento, con polvo y todo eso. Pero quiero decir, eso es lo único que yo he sentido, un poquito de cansancio, absolutamente nada más. Al día siguiente pude sentir un poquito de dolor en el sitio de la vacunación, lo cual es bastante común, pero absolutamente nada de hinchazón, enrojecimiento, que también se puede presentar en algunas personas y que cabe dentro de la normalidad hasta cierto límite ese tipo de efecto directamente en el sitio de la vacuna, ¿verdad? Pero entonces ningún otro efecto adverso, pues yo soy una persona que ya no estoy totalmente sana, ¿verdad? Mi salud no es completa, tengo algunas condiciones especiales, pero no tuve ninguna duda de ir a vacunarme una vez que estoy informada, que formo parte de un comité que está todos los días, todos los días revisando cómo va avanzando la ciencia, cómo van avanzando las experiencias de los otros países. Y algo muy importante es que nosotros estamos seguros que trae más beneficios que riesgo el vacunarse con la COVID-19. Toda vacuna tiene un riesgo, casi todo medicamento que nos tomamos tiene un riesgo. Sin embargo, nosotros siempre hacemos un balance entre qué es mejor, ¿me trae más beneficio ponérmela o quedarme sin la vacuna? En este caso, el balance es muy positivo, aún en personas con padecimientos crónicos, porque ya la vacuna ha sido probada, ha sido testeada realmente en personas que también tienen padecimientos y sobre todo en personas de mayor edad, que muchas veces pues tenemos más temor con las edades por la mayor vulnerabilidad que el cuerpo presenta. Ahora bien, doctora, si el paciente ya ha dicho, bueno, he escuchado testimonios, he leído información, he escuchado también a los médicos que están informando respecto a este tema, deciden ir a vacunarse. ¿Cuál sería el paso? ¿Qué hacer y qué no hacer luego de haberse aplicado esta vacuna? Sí, bueno, quiero decirles que en este momento quiero mencionar que hay una línea, la 132 telefónica, que es del Ministerio de Salud y que está 24 horas atendiendo ante cualquier duda y cualquier reforzamiento que requieran de conocimientos que ya tienen, pero también ante dudas. Eso quiero anunciarlo porque la línea nosotros la hemos probado en múltiples ocasiones para beneficio propio de familiares o simplemente como conocimiento para poder ejercer mejor nuestra profesión y la línea realmente surte mucho buenos resultados para ayudarnos a tomar las decisiones y ayudarnos a ganar confianza en el proceso que tenemos que hacer. Realmente tenemos que estar siempre preparados a continuar con nuestros hábitos normales que esperando que sean lo más saludable posible. Para ir a vacunarnos, nosotros tenemos que ir siempre cuidando todas las medidas preventivas porque no vamos a ir a un sitio de vacunación donde les digo que hay bastantes personas, mucho más de las que nosotros quisiéramos. Quisiéramos que hubiera menos personas, más sitios de vacunación para que no se aglomeren las personas. Entonces tenemos que ir muy protegidos con nuestras mascarillas, nuestro protector facial, nuestra careta. También debemos llevar nuestro alcohol, nuestros propios recursos, nuestra botella de agua para tomar, etcétera. Una vez tenemos que tener paciencia y seguir con disciplina las instrucciones que se nos den en el sitio. Una vez que nosotros hemos sido vacunados y al regresar a casa, pues creo que es muy conveniente que tengamos algunas condiciones para el autocuido relevante. Por ejemplo, no se nos ocurra ingerir drogas ilícitas, exceso de alcohol, algunos elementos pues que nos hagan, nos provoquen más bien un daño para poder nosotros estar alertas y pendientes de que no surta ningún efecto adverso con fuerza, que es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces realmente los efectos adversos leves pueden pasar despercibidos y pueden aumentarse estos efectos adversos y la persona estar drogada o con alcohol, ¿verdad? Dentro y no puede darse cuenta. Es importante observarse uno mismo, descansar, sus hábitos de mantenerse hidratado, eventualmente se empieza a sentir un aumento corporal de la temperatura, tomarse la temperatura y muy importante mantener una lucidez y un control de nuestras emociones porque uno puede tender a tener una pequeña crisis de pánico si no manejamos bien nuestras emociones porque entonces empezamos a creer, nuestra mente no puede engañar de que estamos sintiendo algunos efectos adversos que en realidad no sean, que no sean reales, sino que como sabemos que pudiera ser que aparezcan, entonces que nos dé ese pánico. Por eso, mantenernos enfocados en nuestro autocuido y hacer actividades placenteras, conversar con familiares, con amistades, ¿verdad? Dejar de ver noticias o WhatsApp o cosas a veces que no son noticias científicas, sino más bien malos consejos que se dan a veces a través de las redes que nos haga, que nos haga entrar en pánico. Entonces, el control de nuestras emociones y de nuestros hábitos saludables es muy relevante para las horas posteriores a la vacunación y poder observarnos y vamos a ver que la gran mayoría de nosotros no vamos a tener ningún efecto adverso. De balde pasé sin brindar esa noche porque quería tomarme mi copita de vino para celebrar. Bueno, pues postergala un poco si querés. Tengamos lucidez, control de emociones, descansemos y hábitos saludables posterior a la vacuna. Si nos presenta algún efecto adverso, es conveniente reportarlo. Lo reportamos, tenemos muchos sitios de reporte, el mismo 132 puede ser esa línea telefónica. Nosotros como un comité científico multidisciplinario también estamos recibiendo a veces mensajes y ayudando a la gente. Tenemos nuestra línea siempre telefónica también y puede ser reportado al día siguiente si nos sucede en el centro de salud donde nos vacunaron para control de ellos mismos, que son los que nos van a dar seguimiento para nuestra segunda dosis. Entonces nos van registrando todo eso o a su médico privado, a quien puede llamar para decirle qué es lo que está sintiendo. No automedicarse, ¿verdad? Claro que si es una leve temperatura, aumento de temperatura, pues usar nuestra ropa liviana, estar atento a ella, hidratarnos y eventualmente tomarnos una pastilla para el control de la temperatura. Pero lo mejor también siempre es buscar un consejo médico, siempre y cuando pues es suficientemente la sensación fuerte como para que nosotros no nos lleve a pensar que realmente necesitamos el consejo médico. Doctora, concluyo con la siguiente consulta, el tema de la tarjeta. Se está entregando una tarjeta a las personas que están siendo vacunadas. ¿Qué tan importante pudiera ser también esta tarjeta para la movilización de las personas en un futuro no muy lejano? Bueno, sí, se está presentando la tarjeta. Fíjense que nosotros como saludistas, como médicos, también hemos ido valorando cada una de las piezas que componen esta actividad de vacunación y está bastante bien, digamos, en correspondencia como esperaríamos nosotros. Nuestro sistema de vacunación y nuestro sistema de salud público del Ministerio de Salud son sistemas fuertes, robustos y por supuesto, la persona está recibiendo una tarjeta de vacunación que debe conservar, preferiblemente en una bolsita plástica bien guardada, donde ya nos indica cuál es nuestra cita para la segunda dosis en el mismo, en la misma unidad de salud donde estamos siendo atendidos. Muchos hemos ido a lugares que no son el centro de salud más cercano a nosotros, ¿verdad? Y eso no importa. Puede ser que más adelante nos cambie en la orientación, pero no importa. Nuestro centro de referencia es donde ya fui esta vez, conservemos, bien cuidada la tarjeta. Ahora que tenemos de moda con el celular le podemos tomar una foto, guardemos la digital también, ¿verdad? Pero debemos presentarla la próxima vez. Ella tiene su información completa, firma quien le vacunó y la fecha también está indicada en esa tarjeta. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos compartido tanto su experiencia como sus recomendaciones. Ha sido un placer escuchar que está más que bien. Muchísimas gracias. Estamos para servirles. Un placer para nosotros. Pausa comercial, en breve regresamos con mucha más información, así que usted no le cambie.